¿Qué tal amigas y amigos? Hoy vamos a hablar sobre los samaritanos, un grupo al que los judíos no aceptaban de ninguna manera y al que Cristo se acercó e incluso en algún momento a alguno de ellos Cristo lo llegó a poner como modelo. Pero ¿cómo surgió esta enemistad entre los judíos y los samaritanos? Vamos a tratar de hablar de lo más importante. Tú recordarás que el pueblo de Israel sobre todo fue creciendo a raíz de los 12 hijos de Jacob. Cada uno de estos 12 hijos formó una familia que en la Biblia se consideran tribus, es decir, los grupos que surgieron de cada uno de estos 12 hijos fueron las 12 tribus de Israel que iban creciendo muy unidas entre sí. Cuando llegaron al final del desierto, cruzaron el río Jordán y comenzaron a conquistar la tierra prometida pues tuvieron la idea de dividirse aquella tierra. No podían estar todos juntos sino que cada tribu decidió tener un lugar propio. De esta manera las 12 tribus de Israel fueron adueñándose de distintos territorios y llegó un momento en que más o menos estaban unidas gracias especialmente al liderazgo de David. Sin embargo, las cosas cambiaron a partir del año 928 antes de Cristo aproximadamente. ¿Por qué? Porque Salomón, el famoso rey, para hacer todo lo que él realizó, el gran templo y muchas otras cosas más, aumentó mucho los impuestos. Esto ocasionó que los israelitas estuvieran muy molestos y cuando llegó al trono el hijo de Salomón, Roboam, él tenía la opción de preguntarles a los ancianos, a los sabios o a los jóvenes qué hacía. Y lamentablemente Roboam no siguió el consejo de los ancianos sino el de los jóvenes que le dijeron, ¿sabes qué? Pon en su lugar a todos los del pueblo, aumentales los impuestos. ¿Y qué ocasionó? Esto ocasionó que 10 de las 12 tribus le hayan dicho a Roboam, ¿sabes qué? No te vamos a seguir y nos vamos a separar. Y solamente dos tribus de las famosas 12 tribus de Israel siguieron fieles a Roboam. De esta manera lo que conocemos ahora como el territorio de Tierra Santa, concretamente Israel o Cisjordania, bueno, quedó dividido en dos partes. En la parte del norte se recibió el nombre de Reino del Norte y estuvo constituido por 12 tribus. ¿Cuáles fueron estas tribus? La de Sabulón, Isaacar, Hacer, Neftalí, Dan, Manasés, Efraín, Rubén, Simeón y Gad. Fíjate, al norte, Reino del Norte, recibió el nombre también de Israel y en este caso estuvo gobernado por Jeroboam. En cambio, en la parte del sur está el reino del sur o el reino de Judá. Estuvo gobernado por Roboam y solamente estuvo constituido por dos de las tribus que fueron la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, por lo que se les empezó a llamar a estos de esta sección, de esta parte, judíos. El norte tuvo como capital Samaria y aquí empezamos ya a decir Samaria, Samaritanos, y el sur tuvo como capital Jerusalén con el gran templo que había mandado construir Salomón sobre el lugar donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a Isaac. Por eso Jerusalén era considerada una gran ciudad, una gran ciudad santa. Pero ya desde aquí hubo problemas. ¿Por qué? Porque los del Reino del Norte dijeron, ¡ah caray! Pues como que sí tenemos que ir a Jerusalén a rendir culto, pero es que si vamos a Jerusalén, a la gran capital, al lugar sagrado, estaríamos como fomentando el apoyo al Reino del Sur y no queremos hacer esto. Entonces, ¿qué sucedió? Que desde aquí empezaron a tener diferencia en sus cultos. Las tribus del sur siguieron sin ningún problema rindiendo culto a Dios en Jerusalén, pero las tribus del norte, el Reino de Israel del Norte, comenzó a rendir culto a Dios en Betel y Endán. Especialmente en la parte del norte hubo problemas importantes porque como que la gente se empezó a alejar de Dios poco a poquito y empezaron a tener culto a los ídolos. De tal manera que la palabra Betel incluso puede ser considerada como lugar de culto a los ídolos. El Reino del Norte duró más o menos 200 años, un poquito más, hasta que entre los años 721 y 722, por supuesto, antes de Cristo, el rey asirio Salmanazar lo derrotó y llevó a los cautivos ¿a dónde? A Asiria. Y bueno, aquí no está el problema, sino que el problema es que este rey Salmanazar dijo quiero poblar esta región de la que es sacado a los israelitas con gente de otro, digamos, de otro, de otros lugares, no judíos evidentemente, no descendientes de Abraham y de Isaac y de Jacob y entonces envió a esta zona del norte a gente de Kuta, de Abba, de Hamad y de Sefarbaim, como lo vemos en el segundo libro de Reyes capítulo 17 al 24 y en Esdras capítulo 4 del versículo del 2 al 11. Estos extranjeros ya no son judíos, se empezaron a mezclar con la poca gente israelita que estaba en este lugar, con la gente del norte, por lo que ya desde aquí empezamos a decir que la gente empezó a ser una mezcla, ya no hubo una pureza del pueblo fundado por Abraham y los samaritanos adoptaron una religión que empezó a tener una mezcla cada vez más grande de algo del original israelita, pero sobre todo con muchas religiones que habían llegado por la gente de Kuta, Abba, Hamad y de Sefarbaim y esto por supuesto hizo que se consideraran ya idólatras. Esto lo podemos encontrar en el segundo libro de los reyes capítulo 17 del 26 al 28. Así podemos decir que a Samaria se le consideraba la tierra en donde había muchos ídolos. Por su parte el reino del sur se mantuvo un poco más fiel a Dios, pero también empezó a dejarse llevar por la idolatría y esto hizo que, aunque duró unos 200 años más que el reino del norte, también haya comenzado a ser subyugado, dominado primero por los egipcios que llegaron del sur y finalmente cuando Nabucodonosor, un gran rey, venció a los asirios hacia el año 587 a.C. visto por supuesto, Nabucodonosor II llegó a Jerusalén, la capital del reino del sur, destruyó su templo, destruyó la ciudad y se llevó al exilio a Babilonia a todos los judíos. De tal manera que, de esta manera, está terminado el reino del norte y el reino del sur y cada uno ha sido exiliado. ¿Qué es lo que pasa más adelante? Cuando termina el exilio, y esto es porque un rey persa, el rey Ciro, se pone más fuerte que todos los babilonios, llega, gobierna toda esta región que había sido dominada por Nabucodonosor y les permite a los judíos que regresen a sus tierras. Les dice, yo no los traje cautivos, pueden regresar a su tierra, les da incluso algunos bienes para que puedan hacerlo y esto se da hacia el año 538 a.C. como estamos mencionándolo siempre. Cuando regresan ya de Babilonia, los que se han tratado de mantener puros, ¿qué es lo que hacen? ¿Nos vamos a quedar en la región del norte? No, porque esa región está contaminada. Allí hay gente que, es cierto, tuvo un origen judío, pero ya se mezcló. Así que vamos a llegar a la gran ciudad de Jerusalén. Así que todos los exiliados regresan a Jerusalén y comienzan a reconstruir las murallas y comienzan a reconstruir también el templo. Y esto lo van a hacer especialmente bajo la guía de Nehemias y bajo la guía también de Esdras. Sin embargo, fíjate, mientras este grupo estaba intentando reconstruir Jerusalén, que es lo que estaba pasando en el norte con los samaritanos, dijeron, hay que hacer todo lo posible para que no vuelvan a restaurar la ciudad de Jerusalén ni su templo. Esto lo encontramos en Nehemias, capítulo 6, versículo del 1 al 14. Estos grupos de los samaritanos construyeron su templo en el monte Jerisím, donde supuestamente Moisés había señalado el lugar para adorar a Dios y nombraron a un sumo sacerdote. Es decir, los samaritanos le dijeron a los judíos de Jerusalén, no necesitamos de Jerusalén, ni de la ciudad, ni del templo, ni qué creen. Tampoco de un sumo sacerdote que se había nombrado desde tiempo de Moisés, porque nosotros ya nombramos a nuestro propio sumo sacerdote. Esto hizo que ya hubiera más distancia. Y si en Jerusalén alguna persona era, vamos a decir, juzgada por ir en contra de la ley, por haber cometido algún delito, por no seguir las leyes de Moisés. ¿Sabes qué hacía? Se iba a Samaria y en Samaria los recibían los samaritanos sin ningún problema, por lo que Samaria empezó a ser considerada la tierra de refugio para malhechores. Esto lo encontramos en el libro de Josué, capítulo 20, versículos del 7 al 21 y del 21 al 21. Los samaritanos, por otra parte, tuvieron una gran diferencia en contra de todo el bagaje religioso que tuvieron los judíos, porque los judíos no solamente recibieron lo que Moisés les comunicó, sino también aquellos libros que se derivaron de las leyes de Moisés, como por ejemplo, todas las cuestiones de costumbres en ritos, etcétera, todos los escritos de los profetas y muchas cosas más. En cambio, los samaritanos solamente aceptaron los cinco libros de Moisés, únicamente. A ver, para que me entiendas mejor, imagínate que tú tienes la Biblia judía que está compuesta por el Génesis, el Éxito, el Levítico, el Deuteronomio, etcétera. Y solamente esos libros los aceptas y todos los demás libros que escribieron los profetas los desechas. Los libros sapiensales los desechas. Bueno, esto hizo por lo tanto que los judíos dijeran los samaritanos tienen una religión a modo y únicamente han tomado lo que les conviene. Y finalmente podemos decir que esto hizo que tradiciones samaritanas y tradiciones judías fueran totalmente distintas. Por todas estas cosas, los judíos consideraron a los samaritanos como lo peor, la peor de la raza humana, como lo encontramos en San Juan capítulo 8 versículo 48 y no se trataban con ellos. Juan capítulo 4 versículo 9. A pesar del odio entre los judíos y los samaritanos, tenemos que decir que Jesús rompió las barreras entre ellos predicando el evangelio de paz a los samaritanos, como lo encontramos en Juan capítulo 4 versículos del 6 al 26. Y los apóstoles, por supuesto, siguieron también su ejemplo, como lo encontramos en capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles versículo 25, porque los apóstoles fueron también a predicar a la zona de los samaritanos. Y para concluir este video que nos ayuda a entender el odio entre los judíos y samaritanos, quisiera recordar que Cristo utilizó una parábola en donde habló de un buen samaritano. Esto fue demasiado fuerte para los judíos porque lo que les dijo Cristo es, miren, ustedes tienen todo lo que Moisés les dejó como escrito, tienen todo lo que los profetas escribieron, tienen los libros sapienciales, tienen los salmos, tienen una gran cantidad de cosas en sus sagradas escrituras, tienen la ciudad santa de Jerusalén, tienen el templo y no por ello han permitido que el corazón se llene de amor, que es lo más importante que Dios pide de ustedes. Por eso Jesucristo en aquella parábola habla de un hombre que ha sido asaltado, que ha sido violentado, que ha sido herido y mientras un sacerdote judío y un levita judío pasan y no le hacen caso porque cómo van a mancharse con la sangre de aquel humano, porque tocar la sangre de un herido para ellos era algo impuro, pasa un samaritano y lleno de compasión sin ni siquiera preguntarle al herido eres samaritano, eres judío, simplemente por misericordia se acerca y le ayuda. Con lo que Cristo nos enseña, señores, no importa si eres de Samaria, si eres de Jerusalén, lo que importa es si Dios habita en ti a través de el amor. Y por otra parte, recordar que aunque Cristo que vivía en la zona cuando él ya vivía en Nazaret, la situación de divisiones había cambiado en cuanto a tribus de Israel, Jesucristo vivía en la zona de Galilea, pero para ir a Jerusalén tenía que pasar por alguna zona habitada por los samaritanos y lo que Jesucristo podía hacer era tratar de evitar eludir esta zona tomando otro camino, pero Jesucristo no lo hizo. Jesucristo decidió pasar por el lugar de los samaritanos porque él no los consideraba apestados o enemigos y él los consideraba también dignos de escuchar la palabra de Dios. Por eso, el Evangelio de San Juan nos recuerda que en una ocasión Jesucristo pasa y se sienta junto a un pozo que había utilizado Jacob, a donde se acerca una samaritana. Y no obstante, ser samaritana y ser mujer y ser una gran pecadora, porque ya llevaba siete maridos, Jesucristo se acerca a ella para ofrecerle el agua de la vida, para ofrecerle su predicación, para ofrecerle la salvación, indicando que los samaritanos y cualquier gente del mundo tiene derecho a esto. Y lo más maravilloso es que esta mujer se convierte en una predicadora maravillosa porque va y les cuenta a todos sus amigos, sus compañeros, quién es este Jesús y todos llegan y creen en él por la palabra de la samaritana y después porque lo escuchan a él. Ojalá que entendiendo esto entendamos también que no tenemos por qué tener rencillas y luchas con gente que quizás piensa distinto que nosotros, pero lleva el mismo amor de Dios en su corazón que le acerca precisamente a Cristo y a Dios Padre. Si te gustó este vídeo dale like y si no estás suscrito recuerda que te puedes suscribir en la parte aquí abajo donde estás viendo este vídeo donde te dice la opción suscribirte para que te llegue en forma automática. Seguiremos en comunicación a través de este medio. Que Dios los bendiga y a cuidar su salud corporal y espiritual. Gracias. Gracias. Gracias.